¡Coño! La tengo yo muy vista esta A mí ya me ha enseñado todo lo que tiene que enseñar Y algo más Tú sí que estás perdido, macho Cuatro pinchazos en cuatro años ¡Ah, tijerita! Oye, todos los días lo mismo Lo hace a posta para provocar Pero al chache no le va, que yo soy mi fino Que te chiste y ya verás lo fino que eres Sí, como dices tú que te chistote Anda ya con el cuento, Juan ¿Pero qué coño hacéis ahí todavía? ¡Venga, trabajad! Menudo mañana lleváis A ver si a la hora de cobrar hacéis corres en su puerta Oiga, usted no podría echarme un río ¡Venga, venga! Oiga, por favor, usted no podría echarme un río Dígaselo al maestro ¡Impotente! Oiga, oiga, oiga ¡Pero qué pasa! ¿Todavía estás con eso? A ver, ¿a velocidad? A mí no me lo cuento, yo no puedo hacer nada Hable con el encargado También es ocurrencia que se descoña el coche precisamente hoy, sábado A punto de cerrar Y con un puente de dos días por delante Mal lo veo, amigo Los hay que nacen con suerte, macho En cambio el dueño de este sí me ir Lo que es a mí, en cuanto caiga la hora, este cura se la espira Pues menuda de buena está la Pepi Como para dejarla suelta tanto tiempo Además que esa es otra de las que están locas por mis huesos Es de las que no viven, sino las domino ¿Pero dónde se ha metido el Manolito? Claro, ¿dónde iba a estar? ¿En el bate? Venga, listo, que te han visto Que te salen más granos, gilí ¿A ti esa tía te tiene conmocionado? Anda Toma, usa las manos en algo que merezca la pena Apriétale las tuercas a la poderosa Anda Con mimo, ¿eh? Y con respeto, chico Que la moto del maestro del Museo de Antigüedades Nos ha jodido el gracioso Yo con esa moto voy al fin del mundo, chaval Me lo cuento, maestro A lo más, al valle de los caídos Al valle de los caídos A ver si convenzo a alguna y se quiere quedar Otra cosa no puedo hacer Adiós, don Pedro Gracias Saludos a su papá Pero no te dejes abasallar, infeliz Mira ese que reverencias ¿Es que tu dinero es peor? ¿O es que él es más guapo que tú? No, si yo ya sé la culpa de quién es Entendis, Amadeo Tíralos al bendis Oiga, escúcheme Mire, será cosa de poco, hombre No nos va a dejar tirados a toda la familia El bendis, ¿no? No es por mí Hágalo por los niños, hombre Mírelos, mírelos ¿Y a mí qué me cuenta? A mí me pagan por trabajar hasta la una Y a la una me voy Mire y escuche Entro ¿Qué vas a hacer con tanto tiempo por delante, viejo? Casi puedes volar a Mallorca Te pones otra vez la chaquetilla blanca de camarero Y a trincar propinas, eh, vejete Pues también camarero, maestro Ojo que tío Cállate tú Allí sí que no paraba con las suecas dichosas Es que andabas con la bandeja O estabas durmiendo Y venían a buscarte a cualquier hora Para encamarse contigo Pues no había una que quería que me fuese con él a su país la loca Anda ya, eso no te lo crees ni tú No te lo crees ¡Vosotros! Vosotros, no olvidaros de lo de mañana ¿Mañana qué pasa? Mañana domingo por la mañana Asamblea en la parroquia, aquí en el barrio Para lo del convenio Yo no piso la iglesia ni para ir a misa Que vaya a este que es un fantasma Yo lo que soy es un vivo Para fantasma a tu abuela Que la viñó el año pasado ¿No te partira el rober? ¿Me tomas por una beata? Yo a misa ni a casarme Por eso no me caso No te jones No, coño, en serio Mira, hay pedidas 6.000 pesetas de aumento lineal Y algunas otras cosas que vamos a discutir ¡Rollos! Si se trata de pedir cuanto más mejor, macho Pues no, guapito de cara Hay que pedir lo que decidamos entre todos ¿Te enteras? Entre todos Lo justo, lo nuestro Y luego hay que exigirlo Pero todos, ¿eh? ¡Vámonos! Todos juntos Y si no, a la huelga Porque lo digas tú Y tú, y este, y ese, y todos Y si la asamblea decide que se vaya a la huelga Pues se va Por eso hay que ir a la asamblea Pero todos ¿O no habíamos quedado así? ¡Que me olvides, muñeco! ¡Que me olvides! ¡Por aquí me vais a reventar vosotros el puente! ¡Por aquí! Fijaos bien Ese de ahí es un macho Un figura Aparta, enano ¿Qué plan tiene hoy el motorista? No vendrá ni la mitad Sí, hombre Nos vamos la Pepi y un servidor Con el Venancio y su chavala A un refugio del pantano ¿No conocéis a la Pepi? Oye Fenomenal Bueno, no sé si nos vamos a la sierra o al pantano A mí me desigual Lo que os digo es que no voy a parar 60 horas comiéndome, bebiendo, bañándome Y jugando a ese jueguecito de cama Que tú bien sabes, ¿eh? Y a la mierda las averías Y las familias numerosas Oye ¿Pero tu mujer no se ha enterado aún De lo de la píldora? Cabestros Que sois unos cabestros ¿Por qué no te la cortas? ¡Pero qué maricón eres! ¿Quién te va a querer a ti Con lo viejo y feo que eres? Envidia cochina No te digo Pues yo ni te cuento, camarero Materia reservada Ya te informaré cuando vuelva con todo detalle Y prepárate, ignorante Pero sin trolas, ¿eh? Que tú eres el rey de los faroles Y vosotros tened cuidado A ver si os en papel años meten en el trullo Que la vida está muy rica Y luego hay que andar con el coñazo ese de la amnistía Y ya habréis visto que de amnistía Poca Cegatos Oye, el martes os quiero ver aquí como clavos a las ocho en punto Y si no, a la puñetera calle, ¿entendido? Como clavos, sí, señor El martes a lo mejor me ha tocado el sorteo del turista Y os vais todos a tomar por saco Hasta el martes, maestro A la poderosa A vivir ¿Dónde está la pepi? ¿Vos no es que no me oyes? No sé ¿Qué dices? Que no te entiendo Es que me ha llamado ya Dicho que no me oyes Bárbaro Mira lo que traigo Ah, qué bien Es que la pepi no puede... Espera Vale, entra Distrito 17 De todas formas, no le voy a poder servir el pedido hasta el martes Vaya Pasa contigo, Venancio Así que ahora vende las motos con paquete incluido, ¿eh, macho? ¿Dónde está la pepi? Esperar un poco, ahora mismo termino Apúrate, dependiente No se preocupe que se lo mandamos a su delito Madre, qué máquinas Parecen chavalas ¿Te has fijado, muñeca? Que te estaba diciendo que la pepi no ha venido ni creo que venga ¿Cómo que no ha venido ni viene? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Yo qué sé, será que está mala Mala no es antigua, eso se arregla con tampas ¿Y a mí qué me cuentas? Yo lo único que sé es que dijo que no podía venir ¿Que no? Eso ya lo veremos Venga Pues estamos arreglados Que no puede venir, no te mata A esa la cojo yo, ya veremos ¿Cuál está enferma de verdad o que ha pasado algo malo en su casa? Claro Por lo menos se tiene que haber muerto su padre, si no se la carga Venga, hombre, que no es para tanto A ver, ¿qué traes aquí? Que no es para tanto, dice la loca, ¿eh? Tú, bájate de la moto que ya está bien y vámonos A ver si se nos va a chingar el plano a todos Uy, qué bien es lo que dice esto Vais a largar sin mí Ya me dirás entonces Esperadme, una puñeta o menos Voy a buscarla y me la traigo como sea Pero si no va a venir, hombre Pues esa no me hace una guarrada así, ¿te enteras? ¿A nosotros qué nos dices? Claro Es tu problema, macho Anda, vámonos ya A ver Pero le echa a esperar, si no tardo nada No te enrolle, Charley Boyer ¿Pero cómo que no me enrolle, Belancio? Tú sabes lo ahora que es Ya teníamos que estar en la carretera Si no pillas unos atascos de no temer ¿Serás cabrito? Tanto plan para el puente y tanta pera Y ahora me dejáis aquí tirado Muchas gracias, hombre ¿Pero qué coño quieres que haga? Valiente rollo, macho Si voy a buscar a un volado Dime dónde nos vemos luego Yo qué sé, en los sitios de siempre Búscanos por ahí ¿Pero qué dices? Por ahí, por ahí, por ahí ¿Cómo que por ahí? Dime dónde ¿Crees que soy adivino o qué? Adiós y gracias Desgraciaos, abusones No está, no está y no está ¿Cómo quiere que se lo diga? Señora, si había quedado conmigo Pues ha tenido que salir Pero señora, un momento Un momento ¿Pero qué digo? ¿Qué dices? ¿Cómo que ha tenido que salir? Pues saliendo Ha salido Se entera Pero no estaba mala Me has dicho que estaba mala ¿En qué quedamos? ¿Está mala o no está mala? Bueno, no está bien Está mala, pero ha tenido que salir Puedo comer tranquila Toma, señora Toma Su hija estaba citada conmigo Enciende Y yo tengo curiosidad Por saber por qué me ha dado plantón ¿Qué quiere? Claro que se lo pregunto Por eso que no sabe dónde se mete ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué hago? Pero no habíamos quedado ¿Pero bueno ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Cómo tratamos de subir a mi casa Y aquí siendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la justicia? Laborales Está bueno Una y lo más te enteras Que sea la última vez Que subas a mi casa Adiós Ten cuidado con lo que haces Oye, oye Si habíamos quedado ¿Y ahora que no te vas enferma? Ay, pero ¿qué es lo que estoy? No te hago ver lo que estoy Escucha, Pepi ¿Qué pasa? ¿Quieres conmigo ahora Y con el merazo y su chavala? ¿O es que no te acuerdas? Pepi Sí, la llevas Sí Mira, Rico Yo contigo no voy a ningún sitio Además, me fuera de otros amigos ¿Cómo que no, bien? Como que no voy Como que tengo otro plan ¿Otro plan? ¿Pero qué dices? Lo que oyes Es que tengo otros amigos ¿Pero por qué? Porque quiero Porque me da la gana Porque me apetece En fin, ¿qué quieres que te diga? ¿No puedo ir? También tengo derecho, ¿no? Venga, perca, moriña Un momento Esperad un momentito Ahora voy Bueno Pero te vas con eso Me voy con quien me da la gana Estaría buena O sea, con esos señoritos de mierda Señoritos de mierda Lo que sean ¿A ti qué te importa? Además, me vas a hacer ahora Una esterita ¿Y si te la hago qué? Que soy capaz de ir a tu taller Y decirle a tus compañeros ¿Qué? ¿Qué? Ya inventaría algo ¿Y esos niñatos Son los que te van a meter mano? ¿Y por qué no? Son más finos que tú Huelen mejor que tú Y encima tienen las manos Más limpias Y con menos pringas Que las tuyas Pero escucha, Pepi Pepi, Pepi Adiós, vejete Ajo y agua Que te alivies y perdona Otro día nos vamos de camping Otro día te vas con tu padre ¡Que me ha gustado eso! ¡Hombre! ¡Cuidado con la boca, hombre! ¡Cuidado con la boca! ¡Cuidado con la boca! ¡Desgraciado! ¡Colo, guerrillero! Y además la tía esa Se cachondea de mí ¡Así te estrellas, hija! ¡Así revientes, zorra! ¡Pero fuera, coño! ¡Parecéis moscas! ¡Venga, carajo! Debería usted cuidar su léxico Hablar bien no cuesta trabajo ¿Encima? Encima que me han jodido el puente Que me han dejado tirado como una colilla Encima dice aquí el senador Que hable bien ¿Eh? ¡Váyese usted a la mierda! ¡Voy a usted y la Pepi, su padre! ¡Venga ya! ¡Qué barbaridad! ¡No, perro! ¡Sinvergüenza! ¡Métete el tubo de escape Pero donde te quepa ¡Estamos en la siesta! ¡A la mierda usted también! ¡Y todo el barrio! ¡Todo! ¡Salvante! ¡A ver si te matas! A ver qué hago yo ahora, maldita sea Estás toda la semana esperando a que llegue el sábado Y después del sábado, el domingo Contando los días y haciendo planes O imaginándote cosas Un día, otro día Y llega el sábado Y resulta que el sábado es un día como hoy Estás solo Sin saber qué hacer Ni a dónde ir Y ahora además con el puentecito por delante El lunes detrás del domingo Dos días y medio, nada menos Todo planeado Y luego de repente algo se jode Algo no funciona Y todo se va a la mierda El puente Sesenta horas Y sin puñetera idea de lo que vas a hacer Es que es para matarla a la tía esa ¿Y a dónde voy? Vente a buscar a esos al pantal Anda y que se ahoguen Vaya un compañerismo Las tres y cuarto Casi sesenta horas todavía antes de volver al taller Por lo menos allí no estás solo Porque lo que es aquí Además, se les llega a coger cariño a esos cabrones El Robert La de mentiras que se estará inventando Y a ver qué les cuento yo Menudo cachondeo si me llegan a ver ahora aquí Jubilado ¿Y qué puedo hacer? Nadie me espera Nadie me busca ¿Qué? Ala, buen viaje Todo el mundo se larga ¿Y yo? Tú también, Chalao Tienes que darte el piro Escapar Venga, poderosa Vámonos Salida Salida Madrid Sí Salida Madrid Sud Sud o norte O lo que queráis Miras mías Pero cómo se puede estar tan ricas ¿Pero cómo se puede estar tan ricas? ¿Pero cómo se puede estar tan ricas? ¿Cómo se puede estar tan ricas? ¿Tienes que hablar en inglés? Evidentemente yo te hablo todos los idiomas You and you Seguirme Madre, qué suerte Yo motorista fantástico ¡Ay, Wilma! Sí, sí, reíros, reíros Eso me gusta a mí El cachondeo Estáis ligadas Felicatas Feta, Miss Seguidme Y en el primer motel paramos y hacemos cama redonda a los tres Chatti Que sois una Chatti Yo sordo como una tapia No a lo mío Asegurando el ligue por el sistema antiguo Hay que hacerse lo interesante Estáis más buenas que el pan Así que al sur a la playa es sol, nadar, Málaga, Marbella, Torremolinos ¡Oh, Torremolinos! ¡Sí, Torremolinos! Vamos a ir a Torremolinos ¿Tú, hier, Torremolinos? ¿Yo? Sí ¿Yo a Torremolinos? ¿Y por qué no? Claro que voy ¿Te has metido ese juega? ¿Tú me dirás? Nenas, me habéis solucionado el problema Yo a Torremolinos con las dos puestas Que sí, Titi I love you Sí, sí, sí Sí Y a ti también, muslitos I love you Y ahí llegó A el obvio a las dos I love you I love you I love you ¿Qué jodías? Pues no quieren carrera Ahí estoy yo Ahora veréis quiénes son La Poderosa y el Motorista Fantástico He's mad Cha, chao Hasta la vista rica En Torremolinos nos veremos Y nos daremos la fiesta Para mí estáis todavía verdes Llegan unas crías ¿No pensaste? ¿No querían montar conmigo Una cama redonda? ¿Vais listas? ¡Viciosas! La Testa Ya tenemos 52 en el bote ¡A la poderosa! Ya falta poco Solo nos quedan 500 kilómetros ¡Nos estamos portando, eh! ¡Ánimo, reclutas, que la vida es milicia! ¡Vamos por la patria! ¿Qué hago yo midiendo la carretera metro a metro? A ver si no es para volverse loco Pues no falta nada por llegar, compañera ¿Y quién me mandará a mí a andar haciendo el chorra por estos barrios? Uno de gracia tiene la cosa Todo por ser un imbécil, terraciado, gilipollas A ver qué coño estás haciendo aquí Aquí te podré si no se entera ni Dios Entonces, ¿de qué leches te ríes? ¿Qué hago yo aquí? Sigue, coño, ¿qué vas a hacer ya? Buenas tardes Buenas tardes ¿Va usted a pasar por Ocaña? Pues sí, creo que sí Es para ver si le puede hacer un favor a este hombre Tiene una avería ¡Oiga! Aquí el motorista le puede llevar el recado ¿A dónde se dirige usted? ¿Yo? A Torremolinos ¿A Torremolinos? Sí Eso es saber vivir, sí, señor Ya, ya me gustaría cambiarme por usted ¿Qué? Un recalento No, la pipa del Delco No es nada, pero me está dando la tarde Desde Durango Mi pueblo ya conoce A Ocaña, todo bien El cacharro es viejo, pero aún sirve Y luego He tenido que ir a Madrid por Un papeleo Y en fin, todo bien Después, a la vuelta A madre de Dios Y lo malo es que tengo a mi madre y a mi cuñada Esperándome ahí delante en la carretera Desde las dos, por lo menos Y No es solo por el calor Es que, como había quedado en recogerlas a la hora de comer Pues Estarán pensando lo peor Que me ha ocurrido algo O qué sé yo Se trata de que las avise De que no le pasa nada Nada de importancia Lo que ustedes manden Bueno, lo que usted quiera ¿Y dónde están? A la salida de Ocaña En el kilómetro 62 Ahí es donde quedamos en que me esperarían Bueno, claro Habrán buscado alguna sombra por allí cerca Pero estarán por allí seguro A ver si no las encuentro ¿No se habrán ido ya? ¿A dónde se iban a ir? No sé A pegarse un bañito A un bar Estarán donde yo le digo Mire, mi madre es una mujer ya mayor Bajita Y mi cuñada es Pero si es muy fácil, hombre Les dice usted que yo estoy bien Y que dentro de una hora Como mucho paso por ellas Que no se muevan de allí Espere, a ver si tengo Por favor Mire, llévese esta foto Esta de aquí es mi madre Y esta mi cuñada Llévesela Bueno A ver si acierto No sabe cuánto se lo agradezco Es que irías negros, ¿eh? Isabel Se llama Isabel Hey Ok ¡Fordó cuñada! ¡Fordó conjuntos! ¡Fordó 최대!! Gracias. Sí, a esa. Ahora a lo mejor revisan el proceso. No sé. En los días de visita procuramos llegar pronto, para ser de las primeras en la cola del locutorio. Media hora dicen. Y luego entre unas cosas y otras, se quedan 20 minutos. Así que ya ven, por 20 minutos, hoy vamos aquí todo el día. Desde Durango aquí es un viajecito. Y encima ahora. En fin. Mi anchón, ese sí que sabe de mecánica. En cambio, mi otro hijo, el que le ha parado a usted, ya ve cómo nos tiene. Para cosas de papeles ya sirve, pero de motores o así... Mujer, no es tan fácil. A mí que llevo 10 años en el oficio, a veces me pasa igual. Hay cosas que se atragantan y no hay manera. Ahora ya están avisadas y no tienen por qué preocuparse, ¿eh? Está todo muy mal, hijo. Muy mal. Si eso mío estuviera libre. Yo creía que las cosas iban a cambiar, pero para nosotros... siguen igual. Y ya ha llovido. En el 71, que lo encerraron. Cuando las huelgas del metal. ¿Te huelgas? Sí, hombre. ¿No se acuerda? La grande... La del otoño que duró meses. La de la mina dos. Usted también estaría en el ajo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ya, ya. De algo me acuerdo, sí. Claro que yo... Bueno, pues ya saben que no tienen por qué preocuparse. Ya estarán a llegar. Yo... Yo es que me tengo que ir. Se me está haciendo tarde y... Debe ser precioso. ¿Eh? Por molinos. Ah, sí, sí. Alchón y yo teníamos ganas de conocer el sur. Sí, es precioso. Yo voy mucho. Total, en una escapada se pone uno allí. ¿Y ahora con el permiso? No, solo el puete. Con este calor, ¿quién se queda en Madrid? Y los lagartos. Me voy a juntar con mi pandilla. ¿Y con la novia? No, que... Unas amiguitas. Estoy yo muy duro para novias. Mejor, hijo, mejor. Para casarte y que te encierren. Ya ves si no es dolor. En la flor de la vida y... Bueno, yo... Yo es que me tengo que ir. Yo... Adiós, señora. Muchas gracias por el aviso. Y siento el retraso. No, mujer. Bueno, a ver... A ver si le sacamos entre todos. Adiós. Vaya con cuidado. Sí, sí. Subenir. Subenir de Ocaño. No te jode. No te jode. Las seis y media. Anda, que no quedo. Solo llevo 150 kilómetros. La madre de Dios. Enseguida nos paramos, ¿eh? Tengo que mirar y darte un respiro. Pero si no he comido. La Pepe. Maldita sea su alma. Hasta hecho que me olvide de lo principal. No, lo principal después del ligue y la pasta. Desgraciado. Menuda diferencia con la Isabel esa. Si algún día me vuelvo loco, igual me caso con una como ella. Ya, aunque también es un rollo la tía. A ver si entre todos le sacamos. ¡Qué pirraqueada! ¡Venga ya! Lo que yo digo, hay gente para todo. Ahora, esa sí. Es una mujer. Y la Pepe una veleta. Una veleta y un pendón. Que yo no me caso, poderosilla. Yo contigo. Y ya verás cuando lleguemos a Torremolino. Ya me conoces, soy un figura. Paso al motorista fantástico. Desgraciados. ¡Domingueros! Toma ya. Para que vayáis aprendiendo. Yo que vosotros me quedaba en casa para ir así. Soy como niños, ¿eh? Sonido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, mozo! ¿Están buenas? ¿Mande? ¡Que si están buenas las uvas! ¡Sí, señor! ¡Muy buenas! ¡Dale a las chicas y los racimos! ¡Oye, que estén maduritas! ¡Y que sean gorditas! ¡Mira qué majo! ¡Gracias! ¿Se pueden comer, verdad? ¡Pruéba! ¿Son tuyas? ¿Eh? Pues, según se mire Todavía están un poquito ácidas ¿Sí? ¿Me ayudas a bajar? No faltaba más Gracias ¡A mandar! ¡Bonito barco, eh! ¿Dónde vais con él? A Torremolinos Y al puerto Banús ¡Hombre! ¡Yo también! ¡A lo mejor nos vemos! ¡Fácil! Nosotras siempre estamos con Chupi y su tribu ¡Chao! ¿Sabes quién, no? ¡Claro! ¡Figúrate! ¡Toma! ¡Chico! ¿A qué hotel vas? Pues... Digo, de camarero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómete las uvas que quieras! Yo te convido Pero, por favor, no tires las pipas al suelo Se pone el viñedo que da pena Y luego, papá, se molesta conmigo ¡Adiós, chorizo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamón! ¡Hijo de papá! ¡Párate si eres hombre! ¡Chulo! ¡Marqués! A siete y media ya Desde luego a ese no le alcanzamos en la vida Pero te juro que daría algo No sé, cualquier cosa por echármelo a la cara Poderosa Te estás portando Contigo no va nada Y va a enseñar yo a ese chulo lo que vale un peino ¿Y qué tía llevaba? Menudo doblete Ese ganado no es para ti, Juanito Y no te hagas ilusiones No les alcanzarás nunca ¡Gabones! ¿Qué tal está? Estupendo, de lo mejor que he comido ¿De dónde viene? De Madrid Llevo allí muchos años trabajando Pero soy de un pueblo de la provincia de Jaén En Madrid En el club con su lado debería estar yo ahora y no aquí Lo ve Viene muy viciado de la capital Esto es muy duro, amigo Y después de conocer aquello Vienes con unos días de permiso Y mira lo que te tienen preparado Ahora es cuando se puede sacar algo de dinero Sí, pero hay que estar dando el callo todo el día ¿Cuántas horas? Todas ¿Y usted cuántas trabaja? ¿Yo? Pues las 24 horas Aquí estoy Y aquí duermo Las 24 horas, cabal Pero vamos, 12 horas de trabajo Y lo demás aquí en el chozo Y cada, cada 7 días voy al pueblo a afeitarme Y a meterme de limpio ¿Y él también? Él se va y viene cuando quiere Sí, pero otro año no vengo yo aquí ni en broma Ni a Tao me traen Pues como no te vayas a Alemania Sí, ahora que están echando a todos A algún sitio iré Pero yo aquí no me quedo El campo para los dueños, si acaso Y eso que aquí hay trabajo Y puede salir adelante Pero en el sur Están los hombres parados 9 meses al año Así que usted me dirá Bueno ¿Pues qué le debo? Nada, hombre ¿Nada? Nada Gracias por el melón y por la compañía, ¿eh? Bueno, adiós A ver si las cosas se van a arreglar No sé cómo Ni quién las va a arreglar Say, ya, 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 ya... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Y si das con ello? Tú estás hecho muñeca, primero diagnóstico, luego ejecución. Claro que a veces surgen obstáculos como esta jodida tuerca, pero la cosa ya está resuelta. Lo que sabes, macho. El oficio sí me cura, pero de otras cosas soy un parrillo. Uno de embarques, chat, y yo picando como un recluta. No te jode, vaya señales de esto, ¿verdad? Si no, no paras, y si no paras, no arreglas la camioneta. Si no arreglas la camioneta, no hay función. Si no hay función, no hay pasta. Y si no hay pasta, pues... ¿Y vivís de eso? De... Digo, de dar funciones en los pueblos. En los pueblos, en las ciudades, en la universidad, en las fábricas. Somos muy buenos. Sí, sí. Lo hacemos todos nosotros, decorados, texto, música. Montamos una función y a vivir. A vivir fatal. A vivir a gusto. Lo que hacemos, está de acuerdo con lo que compensamos. Está chalao, nena. Te lo dice un experto. Ya, quieto. Mica que tú estás, y eso es esto, te podrías ganar una pasta, ¿eh? Sí. En las películas de destapos, trabajando en la revista. Un dinero. ¿Tú me contratarías? Yo contratarte, yo empresario, que sí, mi galleta, que sí, hija. Y agente exclusivo, como se diga. Ay, madre. ¡Ay, ay, ay, quinito! ¡Ay, ay, che, 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 quieto, quieto, recibido. ¡Ay, tú deja en paz a la clase obrera! Hombre, si va a cachoteo, valiente trombo. Oye, que es un genio yo, ¿eh, no? ¡Arriba! ¡Siempre sí, prueba! ¿Seguro? ¡Anda, prueba, sí! ¡Ay! 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 Oye, tú eres un llorista, ¿qué? Oye... ¿y suena bien, eh? Suena de llorar. A parte que igual se rube. Esta camioneta está hecha una mierda. En el primer bache se os desguaza, ¿eh? Bueno, mientras dure. ¿Eh? Ah. ¿Qué tenía? Demasiados años, está para la chatarra. Oye, oye. Si te quedases con nosotros, pues... ...no habría ningún problema. ¿Qué, yo? Ni en broma. Este chache se va, pero volando. Me esperan mis mujeres, así que... ...mucho gusto... ...y hasta la próxima. Gracias. ¡Adiós, familia! Oye, pero ¿no dejas? Lo digo, ya voy con mucho retraso. Bueno, ¿y qué tienes tú que hacer en torremolinos? ¡Me esperan mis suecas, macho! ¿Y si yo te pido que te quedes? A cambio de... Hombre, eso podríamos discutirlo después de la mañana. ¡No! ¡Una y no más! ¡Esta vez no pico! ¿Dónde vas, obrero mío? ¿Dónde vas? ¡Ajú! ¡Vaya a buscar una suecas en Marbella, cabrino! ¡Vámonos tú y yo! ¡Ahora que la noche empieza a extenderse por los mundos! ¡Como un paciente anestesiado sobre una cauda! ¡Me lo puede decir en inglés! ¡Eso es de Elliot, macho! ¡Toma cultura! ¡Vamos nosotros! ¡Le enseñaremos el mundo toda su sabiduría y toda su belleza! ¡En clase obrera! ¡Te abriremos los ojos! ¡Comprenderás el mundo! ¡Valíos! ¡Valíos! ¡Ajú! 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 ¡Y jazmines para el pelo! ¡Para los labios! ¡Más! ¡ tekrar este castillo! ¡Compañeros de este lado está Torremolinos! La confusión, la corrupción, la especulación... ¡No! ¡El señor marqués! ¡El Jaime de Mora y Aragóaná! ¡¡LC Castillo! ¡La sueca! ¡Y de este otro! ¡Castilla! ¡La verdad! ¡La pastilla! ¡Y de Goñita! ¡Elige ahora tú! ¡Emilante! ¡Baby سے, de favoro! ¡Camareo mayor! ¡M tong! ¡Foturista fantástico! ¡Que se quiere! 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 ¡Sois unos locos cachondos! ¿Y si me quedo? ¡No! ¡No es la función! ¡Gozas de nuestro triunfo! ¡No es el tiempo! ¡Y luego! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¿Esto qué es? Esta no es mi España que me la han cambiado. Ya no están ni la Agustina ni Don Cicampeador, ni eso del 2 de mayo ni otro que me selló. ¿Qué se puede hacer ahora ante esta situación? Hay que cambiar de cara, no queda más remedio. Cambiarla con prudencia, con calma y seriedad. Cambiarla poco a poco, para que todo siga, por siempre y por los siglos. Igual, igual, igual. Pues yo no cambio, no cambio Navadá, no faltaría más. Con esta que yo tengo me ha ido colosal. Así que de ese cambio no veo yo el porqué. Yo soy la Carmen de Pabañá y no la de Merime. Es que si no la cambia lo va a pasar fatal. Mira que de esas cosas de arreglo y cirugía, sabemos más que nadie nosotros en la CIA. Manolo, ay mi Manolo, estoy muy desorientado. Dime que le se pongo y en vez de esta mi cara. Yo no quiero que en los toros te pongan la mini pavada. Que las cosas importadas nada traen más que desgracia. Que vienen, que suben, que llegan, que piden, que gritan, que exigen, que claman. ¿Dónde estará mi cababarro y adónde estará mi cababarro? ¿Pero qué puñetas quieren? ¿Por qué carajo braman? Ay Carmen, Carmen de España. ¡Bueno! Solo piden democracia. Democracia, solo eso. Democracia, como no. Democracia, a la española. Democracia por España. Yo me cambio en democracia en menos de un santiamén. ¿Y sabes por qué, Manolo? ¿Y sabes por qué, mi bien? Porque en esta España nuestra todo, todo es diferente. España es diferente, España es colosal. Aquí todo es decente, aquí nada está mal. La rama es virtuosa, bizarro el militar, sufrido el campesino y el juez, siempre imparcial. España, bendita tierra. ¿Dónde puso su trono el amor? Consciente es el obrero y el amo paternal. Aquí no pasa nada que no deba pasar. Aquí está bien atado todo lo que hay que dar. Es todo el funcionario y el banquero. ¡Eficaz! ¡Eso es un cuerpo y no del bombero! ¡España, mi barria, la tierra del vino y la cintura! ¡Ole! Aplicado es el que estudia y la moriza gante. ¡Egonas! Aún no está en su sitio y todo en su lugar. Aquí todo está en orden, aquí todo está en paz. Y solo con un poco de buena voluntad podremos darnos cuenta de esta gran verdad. Que todo es estupendo, que todo está muy bien. Y por eso cantamos... ¡España, mi barria, la tierra del vino y la cintura! ¡Democracia, solo eso! ¡Democracia como no! ¡Intolerable! ¡Intolerable! ¡El espectáculo lo puede continuar! ¿Hasta dónde vamos a llegar? No hay derecho. Han abusado de mi buena fe. ¡Es un hombre que salva el piso! ¡Segre la paz! ¡Democracia! ¡Falzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Democracia como no! ¡Es un hombre que salva el piso! ¡Vamos! ¡El arropello! ¡Ya lo vemos! ¡Supresivo! ¡Supresivo! ¡No nos moverán el alcalde y sus secuaces! ¡No nos moverán igual que el pino junto a la nimera! ¡No nos moverán la borra a la alcaldesa! ¡No nos moverán la borra a la alcaldesa! ¡No puede estar aquí encerrado perdiendo el tiempo! ¡Mi tiempo! ¡Mi viaje! ¿Qué carajo tengo yo que ver con todos vosotros? Yo lo único que quiero es estar en la carretera, con mi moto, viajando a Torremolinos y sin perder ni un minuto del puente! Encima de estar encerrado como un cabrón toda la semana, encima me enchiqueran ¡Y voy a perder las 60 horas de vacaciones! ¡Vamos, es para... Tienes razón, yo estoy de acuerdo Lo que pasa es que el problema es un problema de todos ¿De todos? ¡Qué leches! ¡Es un problema vuestro, no mío! ¡Soy vosotros los que vais por los pueblos haciendo el gilipollas! ¡Ese es vuestro trabajo y nadie os obliga a hacerlo! ¡El mío es joderme con los motores, los embragues, las culatas y la madre que lo parió! ¡Y cuando toquen el pito me largo y a vivir! ¡ Bien! ¡Además, qué coño, yo he cumplido como un señor! ¡Os arreglé la avenida y pa' la cara! ¡De manera que aparta a Drácula que yo no escapulantes! ¡Aaah! 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 ¿Quién tiene razón? ¿Quién te la quita? ¿De alguna manera tiene razón? ¿¡¿Por qué dices?! ¿Qué va a tener este razón? ¡Este es... este es un... un egoísta, un desclasado! ¡Un enemigo! ¡Quieto! ¡No lo vienes así! ¿Sabes lo que te digo? ¡No lo vienes así! ¡Vámonos! 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 Perdona, Juan. Estamos aquí toda la noche, hombre. Mira, lo que queremos es que entiendas. Es que... es que todo esto, el estar aquí, la represión... ¡Aaah! 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 La represión es cosa de todos. Nos concierne a todos. Y de alguna manera es una tontería que una persona, pues, busque la solución a su pequeño problema particular. Cuando lo que tenemos que hacer es buscar, pues, la solución del problema de todos. Bueno, tampoco te pases de bueno tú ahora. Fíjate, por ejemplo, nosotros... Secretario. ¡Eh! ¿Cómo se llama? Juan, ¿dónde es tuyo? Profesión. Mecánico. Oficial mecánico. Entonces... ¿Qué hace la compañía de teatro esta? ¿Qué función desempeña? ¿Yo otra vez? Ya le he dicho que yo no soy del grupo ni tengo nada que ver con ello. Pero usted estaba con el grupo. ¡Ah! ¡Estaba, estaba, estaba! A ver, si vamos a eso, también estaba usted y los guardias y 200 personas. ¡Ah! ¡Ah! Pero eso no significa que yo sea del grupo! ¡Perdone, perdone, señor, que tenga el atrevimiento de dirigirme a usted en nombre de todos! ¡Perdone usted! Pero... Pero, mire, este señor le paramos nosotros en la carretera. Y de verdad, él fue tan amable que abandonando su viaje, pues, él se puso a arreglar la avería de nuestra camioneta. Entonces, nosotros no tuvimos más remedio que invitarle a nuestra función. Y si estaba en la plaza, estaba, eso, con un espectador. ¿De verdad o no? ¡Sí, señor! Es un espectador. Lo malo es que siempre es eso. Un espectador. Un espectador. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien, tome! ¿Puede usted salir? ¡Sí, sí! ¡Está usted libre! ¡Recoja sus cosas! ¡Pero con una condición! ¡Que se la ve inmediatamente del pueblo! ¡¿Ha comprendido?! ¡Sí, señor! ¡¿Y nosotros qué?! ¡Ustedes se quedan aquí! ¡Pero! ¿Cómo? ¡No! 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 ¡Sí, bueno! ¡Várate piso, Juan! ¡Gracias! ¡Y buen viaje! ¡Ajo! ¡Suerte! ¡Desa prisa, beca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! La mujer del secretario no nos moverá, igual que el pino junto a la ribera, no nos moverá. La mujer del secretario no nos moverá. ¡Joder, qué frío! Aquí tiritando como un cabrón, muerto de hambre y de sueño, y con un retraso del carajo. ¡Cuidado, ese tío del camión viene dormido! ¡Ánimo! ¡¿Qué tal, borracho?! ¡Tu padre! Se duerme y encima protesta. ¡Maldita sea qué manera de perder la noche! Estas cosas solo me pasan a mí. Pero si a mí el teatro no me gusta. A quien se le diga, lo que no consiguen los enlaces del taller casi lo consiguen estos chalaos de cómicos. Si te lo tengo dicho, Juanito, tú a lo tuyo y nada de míos. Tú a trincar pasta. Y a batir el récord de tu partida. ¿Qué ha sacado el limpio con los del teatro? ¡Nada! No te has comido ni una rosca. Y si te descuidas, te fichan por su versión. ¡Democracia, solo eso! ¡Democracia, la española! ¡Democracia, la española! Buenos días. Buenos días. Documentación, por favor. Saque el documento de identidad. Se le ha caído la foto de la familia. ¿Eh? No, no, no. Sí, no. Ah, sí, es verdad. Mi madre, mi hermana y mis cuñados. ¿A dónde se dirige? A Torremolinos. Está bien, puede continuar. ¿Qué querrían? ¿Qué andarán buscando? A lo mejor pasamos. Venga ya. ¿Qué puede pasar? Todo lo tuyo, macho. A tus cosas y nada de lío. Total, mande quien mande. Tú tendrás que seguir currando. Pues entonces, gilipadas. A ti no se te ha perdido nada en ningún sitio. Igual he rebasado el límite de velocidad. ¿Cómo esta gente dispone de radar? ¿Cómo esta gente dispone de radar? Eso se pasa en la multa por donde tú sabes. La multa y el radar. La multa y el radar. La multa y el radar. Yo estaba en la creencia de que en Francia había muchos argelinos y todos trabajando. No, no. No, no trabajo. Hoy nada trabajo. Finito. Ya, claro, las vacaciones. No, vacaciones no. No, returne por siempre a casa. Entiendo. Ahora se vuelve a su casa con el dinerito raro y a comprasche algo. Un terrenito, un bar. Haceselos amo, ¿no? Voy a poder hacer una pregunta. Pregunte, hombre. Pregunte, hombre. Pregunte lo que quiera. Para eso estamos. Aquí. Trabajo. O, batima. Ay, trabajo. O, autopista. Ah, para trabajar la autopista. Oui. En la construcción. Oui. Pues no sé, hombre. La autopista, no sé. Este por lo que viene no. En el otro le pueden informar. Bueno. Aquí tiene usted su agüita. Sí. Muchas gracias. Salam. Adiós. Buenos días. Adiós. Au revoir. Merci beaucoup. Pobre gente. Pobres. Estos se vuelven forrados a sus casas. Se lo digo yo. Lo que pasa que son norrácanos. No se gastan una peseta. Yo creo que no la tienen. Pues si no la tienen, que no venga a España. No me fío yo nada de esos moros. Son como gitanos. Cóbrese. Cóbrese. Muchísimas gracias. ¿Gracias a mí? ¿De qué? La pela es del moro. 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 ¡Gracias! 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 Si son más de las dos Y todo el mundo jalando Y nosotras también, ¿eh, chica? Ahora nos paramos en el primer sitio decente que veamos Y a mover el bigote como turistas de primera Dios ¡La multa! ¿Sabes? Nos ha dejado temblando el municipal ese Así no hay manera de hacer turismo Claro que yo no me desanimo Nos ha jodido A ti no hay que te arrugue, ¿verdad, macho? ¿No has dicho a Torremolinos? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Yo sé, pero aún así... ¡Que te zurza! Multa por escándalo público, no te digo. Sí, es verdad. Dios aprieta, pero no suelta. No será que si quiero tener algo de pasta para el cachondeo de allá abajo... ...me tendré que poner a dieta. ¿El señor va a comer? No, el señor no va a comer, no. El señor ha desayunado tarde y mucho. Así que una cañita y un bocadillo de tortilla será bastante. Si uno carga mucho, luego viene la soñera y eso es fatal para conducir. Adiós. Hasta luego. Rafael, piernas, ¿pero qué hacéis aquí? ¡Y mira la vida grosa! ¿De dónde sale su padre? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Pero qué es esto? ¡Mira, qué onda! 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 ¡Mira, cuánto tiempo sin verte! ¡El mundo es un pañuelo! ¡Mira, qué onda! ¡Chico, pongo unas copas! Oye, Juanito, ¿pero has comido? ¿Has comido ya? Sí, sí, sí. Estaba con el trámite. Espera, espera, que te voy a presentar a mi señora. ¿Ah? ¿Coño? No, no, no te preocupes, que no se entera. Solo habla alemán. Salva los tacos que le habéis enseñado allá abajo. Es que venimos del pueblo. ¿Pero qué me dices, Rafael? Que me caigo de espalda. No me digas que te has casado con una alemana. No me digas que me digas, Juanito. ¡Ah, eso! ¡Cabrón! ¡Cabronazzo! ¡Hijo de puta! ¡Chergú, sergú! ¡Virzing von Gleihem! Eh... ¡Pueblo! ¡Von Gleihendorf! Ella lo habla mejor que yo. ¡Cigaret, cigaret! ¿Os acordáis? ¡Olé! ¡Pero si habla el alemán perfecto! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! Cualquiera os conoce, chamullando el alemán y con semejante equipo, ¿eh? Pues venga, ahora que te vas a llevar otra sorpresa. ¡Ven aquí! ¡No! ¿A dónde vais, hombre? Vamos a tomar otro coñá, chaval. ¡Sirve! ¿O prefieres un machaquito para hacer una palomita como entonces, eh? ¿Vosotras, qué queréis? ¡Ay, ya no! ¡Tú trinquen, tú! Os veo muy bien, ¿eh? Sí, no nos podemos quejar, ¿no? También son muchos años, tú, los que llevamos. Que ya no sabe uno si es de aquí o de allá o de ninguna parte. Para mí el plan de España como ahora. De vacaciones. Y casi deseandito que se termine. No me digas que aquí te tratan tan mal. No es el trato. Es que aquí no tenemos las comodidades ni la libertad que tenemos allá. Claro, venís y os metéis en el pueblo. Como que ni voltaje había para mi cilisave. Anda, anda. Oye, ¿y tú qué haces? ¿Sigues con la mecánica allí en Madrid? Yo ahora estoy muy bien. Aquí no se vive tan mal, hombre. Me he independizado y me he instalado por mi cuenta. En un asunto de venta de motos. Máquinas de importación. Producto caro. Nada de chatarra nacional. No sé si sabéis. En Madrid, al lado de la tienda de Ángel Nieto, el campeón. Tengo yo la mía. Y ahora me voy a Torremolinos a darme un galbeo, como está mandado, aprovechando el puente. ¿Pero qué os habéis creído? Pues venga, vamos a brindar por Torremolinos. Y por pañito. Venga, prosit. Bueno, Janillo, ¿qué te parece nuestro cacharro? ¿Cómo prosperamos, eh, amigos? No está mal, no está mal. Pero tened cuidado, no venga ahora el dueño y no se encuentra aquí merodeando, ¿eh? ¿Pero qué dices? ¡Chalao! ¡Tilín, tilín! A ver si te crees esto que es como antes. Macho, de aquellas aventuras ni te acuerdes. ¿Qué, qué, qué queréis? Ya, en Dios. Quita ya, ¿cómo le vamos a dejar ahora después de tanto tiempo? ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? Vamos a seguir tomando copas. Vala, dale al coñado, Juanito. Vaya, que te has quedado sin habla, chico. ¿Te acuerdas lo que te dije hace años? Entonces debías haberte venido con nosotros. Ahora ya, aunque quisieras, está cerrado el cupo. ¿Y qué te ha dicho nada? Si no quisieras entonces, me no se iba a querer ahora, que ya me he situado. Y por ahí delante, están devolviendo a la mayoría de vosotros. Sí, es verdad. Nosotros porque somos de los más antiguos. Que si no, de vuelta a casa y con el rabo entre las piernas. Déjale, que cada uno sabe lo suyo. Venga, vamos a por la penúltima, chico. Bueno, pero este invito yo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡No, coño! ¡Esta no te la hago yo! ¡Mira qué leche! Igual eres capaz de pasar de largo sin acercarte a ver a tu madre. La tienes muy desatendida, ¿sabes, Juanito? ¿La habéis visto? ¿Qué tal está? Se queja mucho de estar tan sola. La tienes muy abandonada. Que no la escribes ni la mandas nada. Y ahora que puedes, ya ves nosotros. Alimentando desde allá toda la familia. Mil marcones envío yo casi todos los meses. ¿Y tú? No, sí, ya lo tenía pensado, pero... Lo que pasa es que se va el tiempo y uno no está... Ten corazón, hombre, ten corazón. No sabes cómo está la pobre. Ha envejecido mucho. Venga, chico, cóbrate. ¿Pero qué es esto? ¡Fuera penas! ¡Alegría, Juanito! ¡Hombre! Venga, súbete un rato y verás Canela Fina. No. Tengo mi vehículo. Ahí. ¿A dónde irás tú? ¿A dónde irás? ¿Pues dónde va a ir, mujer? ¿De conquista? No, verás. Tengo una amiguita. ¿Qué dices? ¡Una amiguita! ¡Que tengo una amiguita en Torremolinos y me espera! ¡Una sueca que no puede resistir sin mí! El coñac ese de mierda. Valiente, trajada e inútil. Y si no me paro, entre el calor y el mareo igual me abro la cabeza. Joder, qué viaje. ¡Una amiguita! ¡Socorro! 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 ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Esos cabrones me quieren matar! ¿Pero quién? ¡Ayúdeme por su madre! Si me pillan, me escarchan, ¿comprende? ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí, por favor! ¡Cálmate! ¡Ayúdeme! Me fueron a buscar para ir a la plaza. Tuve que saltar por la ventana de la fonda. Tengo miedo, no puedo torear. Y si no toreo, no hay corrida. Y si no hay corrida, me matan. ¡Dese prisa, por favor! ¡Dese prisa, que ya están ahí! ¡Por favor, que se han gastado mucho dinero! ¡Sí, sí! ¡Me van a matar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que de una vez! ¡Por su madre! ¡Sáqueme de aquí! ¡Por su madre! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ayúdeme! 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 ¡Ahora sí que me encanta! ¡Ahora ya nos he dejado! 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 ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Venga! ¡Llevadlo para donde se haga! ¿Para qué se mete donde no le llaman? Encima, ¿no te jode? Encima que uno ayuda al prójimo, ¿todavía me quiere liar? ¡Aquí no se lía a nadie! ¡Sin por fi fuerte! ¡Eh! 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 ¡Hombre, tranquilo! Pero bueno, ya está todo aclarado, ¿no? El chico torea. Por encima de todo torea. ¿O es que tiene usted algún inconveniente? Hombre, yo... Ya ve, ya se le ha pasado el miedo y ahí lo tiene. Estaba cagado. Por lo que fuese, se cagó. Y echó a correr. A lo mejor fue culpa mía. Esta mañana, cuando vino la cuadrilla, les llevé a ver el ganado que tenían que lidiar. Toros grandes, claro. Sí, señor. ¿Grandes? Y bien puesto. Aquí nos gustan los toros grandes. El vino fuerte y las mujeres con carnes. ¡Venga, vámonos! Venga usted también. Yo le confío. Puede ver los toros gratis y si le apetece hacer noche aquí. ¡Eso! Y ve el baile y los fuegos artificiales. ¡Venga, venga! Verá qué feria de la Virgen de Agosto nos gastamos por aquí. No, muchas gracias. Prefiero seguir mi viaje. ¿No? A su gusto. Y lo dicho, cada uno a lo suyo. Deje de hacer el Quijote. Y no saque la cara por nadie, porque igual cualquier día se la quitan de un guantazo. ¡Eso! ¡Vamos, que es muy tarde! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba, desgraciado! ¡Poche! ¡Aupa, linda! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡Aaunos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hija de la gran puta! Tú también, ¿eh? Tú a chingarme como los demás. Éramos pocos y parió la abuela. Joder, qué viejecito. Así ni te remolinos ni leches. Claro, si tenía que pasar esta mierda de moto... Porque eres una soberana mierda. No está hecha para hacer trial por los barbechos. Mira, otra vez brindado de grasa. Ahora jódete. Échate a buscar un taller para arreglar el pinchazo. Vuelve aquí y a seguir el viaje. Me cago en tus muertos, poderosa. Esto no se le hace a un amigo, ¿no, señor? Te juro que te voy a estar arreando toda la noche. Porque si no llegamos esta noche... Ya me dirás para qué carajo hacemos el viaje. Ahí te quedas, cabrona. Ya me las pagarás. Serra. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, egoístas, desgraciados! ¡Sinvergüenza! ¡Eh, eh, eh! ¡La rueda, la rueda pinchada! ¡Ahí te pudras! ¡Hombre! ¡Que tengo una rueda pinchada! A ver si me pueden llevar... ¡Joder! ¡Rueda! ¡Nos ponen en el brazo... ¡No le metan en el brazo! ¡Oh, en el brazo! ¡Es ámbilado, en el brazo! ¡Ven la puerta! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Oh, ahí está! ¡Oh, ahí está! ¡Wow! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde está de ti, Shaz? ¡Yo, de la tierra! ¡Déjame verlo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hey, ahí está! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Torremolinos! ¡Torremolinos! anos! ¡Torremolinos! 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 Las obras 能as vécuotoas HDU ¡Torremolinos! ¡Torremolinos! VECK! VECK! Es DIN NIMA VECK! Capriani! Es DIN NW ən DCNES! 1998 ¡Suscríbete! 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 ¿Entiendes? Si te cuido de tus manos, si te lo hacen bien, tu amor será bien. Keep them clean, keep your nails clean. Then it will be nice. How rough they are, how strong. They're so much nicer now. See? You must take care of your hands. Now they're soft. Cherish me and love me. I love you and love me. I love you and love you. I love you and love you. I love you and love you and love you and love you. I love you and 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siete kilómetros! ¿Tantos? ¡La madrecita! ¿Seguro? ¡Claro que... ¿Qué? Estoy pensando... ...que en el pueblo también se la podían apañar, digo yo. ¿En qué pueblo? ¡Coño, en el mío! ¡Pa' el boy! ¡Dos kilómetros! ¡Hombre, me puede llevar! ¡Me haría usted un favor enorme! ¡Mucho! ¿Eh? ¡De usted! ¡De verdad! ¡Venga, hombre! ¡Venga, ni lo piense! ¡Si esta puede con tres como yo! ¡No sé si... ¡Venga! Bueno, suba usted y toserá que no podamos llegar... ¡Es usted mi padre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Arre, Jacinta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos! ¿Le podemos echar una mano? ¿Son ustedes periodistas? Aquí no sé, yo no leo... ¿Y usted qué dice? Yo, digamos turista. ¿Y usted? Inventor. ¡Uf! La tira de años que llevo inventando cosas. He salido ya dos veces en la prensa. ¿Y en la tele no? No. En la tele todavía no. Todo llegará, seguro. ¿Y eso también es un invento suyo? Sí, señor. El último por ahora y el mejor. ¡Le va a dar muchos duros! ¿Qué digo muchos? Miles, miles de duros le va a dar. Sí, ¿eh? ¿Y para qué sirve? No lo ve. Es el vehículo del futuro. Cuando lo tenga bien perfeccionado, revoluciono todo el país. Esto mío va a causar más sensación que el motor de agua aquel. ¿Se acuerda? ¿El motor de agua? Sí. En mi vida he oído tal cosa. Pues hasta el gobierno estuvo interesado. Luego, claro. La envidia extranjera. Porque hay que ver lo que nos envidian en el extranjero. Es que es mucho el genio inventor español. Pero con este mío no podrán. Como puede verse, no necesita gasolina, ni aceite, ni agua, ni nada de nada de nada. O sea que, figurese usted, qué ahorro de divisas. Se lo digo yo. Este es el vehículo del futuro. Venga ya, hombre. La bicicleta ya está inventada. Y además, vamos sentados. Sí. Pero hay cadenas, tuercas, gasa, neumáticos. O sea, no es un producto puro, ¿me entiende? Este mío solo precisa de la energía humana. Es puro. Se lo digo yo. Con él puede prescindirse de todo. Especialmente de los talleres de reparaciones. ¿Tiene usted algo contra los talleres mecánicos? Bah, son unos ladrones. Sí, ¿eh? Pues, ¿sabe lo que le digo? Que ese cacharro suyo es una mierda. Es usted un grosero. Y además va en contra del progreso. Lo que voy en contra es de los listos como tú. Por inventar una chorrada, ¿te crees con derecho a insultar a los mecánicos? Una chorrada, ¿eh? O sea, que además de grosero, ignorante. Vamos, no me jodas. ¿Pero qué sabrás tú de mecánica? Estás guirado. Sin insultar, ¿eh? Que ustedes no saben con quién están hablando. Ni usted tampoco sabe quién soy yo, no te jode. Le he prestado en una mula. Y con una rueda pinchada. ¡Salta a la vista! ¿Pero qué dices, Salty Monkey? ¿Qué es lo que salta a la vista? ¡Que eres un muerto de hambre! Sin faltar, ¿eh? Que te doy una que te peo de la barquillera. ¡Grosero! ¡Los ajos! ¡Diordante! ¡Dominguero! ¡Contolaba! ¡Chivo! ¡Camberro! ¡Fantasma! ¡Chuspa! ¡Lo que se hace por no trabajar, maricón! ¡Venga, que te da sobra en la cuesta abajo! ¡Gilipollas! ¡Ey, es el pistobal, es el pistobal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Has visto? ¡Sí! Usted no se preocupe, ni que sea fiesta ni leches. Usted tiene un problema y hay que solucionarlo. Enseguida estará lista. A su salud y gracias. Lo que yo digo, si no nos ayudamos entre nosotros, a que usted habría hecho lo mismo, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí. Esto ya casi está. ¿Eh? Ah, ya. Lo malo es la caminata hasta la carretera. Eso no es problema. Por veinte duros le llevan a usted a hombros. Bueno, a hombros o a la sillita, la reina. ¿Usted sabe desde cuándo no hay trabajo? Yo creo que desde Navidad es cuando la aceituna. Trabajo en serio, quiero decir. Alguna chapuza de nada siempre se hace. Bueno, la hacen los que tienen suerte o los que están bien vistos. Vamos, los que no levantan la voz y te hagan con todo. Pero hay un subsidio de paro, creo yo. Sí, los papeles y la tele hablan de eso. Pero yo creo que eso es una puñetera trola. Bueno, y si es verdad, hasta que llegue se puede haber quedado uno tieso. ¿Y entonces qué hacen? ¿Y qué pueden hacer? Nada. Esperar. Venid para acá un momento. Tengo tajo para siempre. Es el operador de ese cortijo grande que se ve a la izquierda según entró este en el pueblo. A lo mejor hay faena. Bueno, enseguida se la tengo lista. Se paga lo de siempre porque me va. Yo soy un mandado. No, señor. No. Es que he pinchado la rueda, ¿me podéis llevar? Sí, hombre. Gracias. ¿Y dónde estás a punto? A unos seis o siete kilómetros, al otro lado, en un olivar. Ya te avisaré. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia arriba? No, a Torremolinos. ¿A Torremolinos? Macho, allí no hay quien pare, solo hay hosteras. Y jubilados extranjeros de tercera categoría. Susme funcionarios, como un venidor, ¿verdad? De Torremolinos hay que largarse, como nosotros. La diversión hay que buscarla en otra parte. ¿Dónde? En cualquier sitio. La diversión la lleva uno dentro. ¡Corre! Además, para pasarlo bien, hay que jugársela. ¿Qué? Sí, hombre, sí. Jugársela siempre. Pero, vívere periculosamente. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Qué miedo? Es que a lo mejor, nos pasamos de donde está la moto. No corras tanto, por favor. ¡Fíjate! ¡Mira qué cambio de rasante! ¿Qué vais a hacer? ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor! ¡A la izquierda! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Cracias! ¡A la izquierda! ¡Por favor! ¡Va! ¡Va! ¡Atoño! 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 Bueno, chica... Por lo menos ya has visto el mar. ¿La hora? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué hacéis? ¿Por qué hacéis con eso? Lo que van a recoger dentro de una hora es que no os enteráis. ¿Y tú? ¿Todavía con el Morris no te enteras de nada, imácil? ¿Por qué hacéis con eso? 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 ¿Por qué hacéis con eso?